¡Suscríbete! Siempre gozaba del amor de una mujer La noche buena la pasábamos con él Siempre cantándole a la vida y al amor La noche buena la pasábamos con él Siempre cantándole a la vida y al amor La noche buena la pasábamos con él Con tres guitarras andieganas conseguí Algo importante para darle mi folclor Después de todo solo me toca decir Un pensamiento de joyo en cada canción Y en cada verso que yo alcance a realizar Estoy seguro de sentir satisfacción Colombia sabe que tiene un compositor Que solo canta después que logra pensar Colombia sabe que tiene un compositor Que solo canta después que logra pensar Algo me falta que les tengo que contar Que André Bencerra y Poncho Cote se alejaron Y Alfonso Murgas que también tomaba trago Que con guitarra le gustaba parrandear Con ranchera le gustaba amanecer Esos recuerdos son historia para mí Ya no se escucha la guitarra de Ebrahim Ni los discursos del doctor Mayabrujé Ya no se escucha la guitarra de Ebrahim Ni los discursos del doctor Mayabrujé Dame tu alma es una canción que nació así Producto de la inspiración de un hijo agradecido Hacia un padre grande como Leandro Díaz Dame tu alma es una canción Que nació cualquier día En la provincia de Padilla Donde nacen las canciones bonitas Producto de ese sentimiento Que nosotros queremos expresar A través de nuestro canto Leandro Díaz como todo el mundo lo sabe Es un hombre que nació ciego Y tuvo que soportar tantas peripecias Para vivir De verdad que es una canción que nace De pronto en el momento En que mucha gente no esperaba Y que tal vez yo Ni yo mismo pensaba hacer una canción Tan grande como esta Donde podía narrar la existencia de un hombre Tan grande como Leandro Díaz De verdad que narro toda la vida de Leandro Cuando él nace en la sierra de Alto Pino Se va hasta la región de Tocaimo Se hace grande Dentro de todo ese cúmulo de exponentes De la música vallenata Que en esos momentos eran tan grandes Que él no alcanzaba a llegar Pero con su gran valía de hombre Se hace grande dentro de los grandes Y hoy en día pues La gente tiene a Leandro Díaz Un gran hombre Un sentimiento noble Es alguien que Es como hablar con Leandro Díaz Es como hablar con un libro abierto Un hombre que tiene todas las respuestas Dame tu alma Es el reflejo De la vida de Leandro Díaz Cuenta de que nació una mañana serena Cuando la brisa de la primavera Estaba por llegar Dicen que una viejita lloraba de pena Tan sola y triste porque una condena Él tenía que llevar Pero tal vez no imaginó la vieja Compartir a su muchacho Que soportó en la vida la miseria Tan sola como un canto Que soportó en la vida la miseria Tan sola como un canto Se fue vagando cualmo de viajera A todo siempre una eterna cadena Terrible oscuridad Pero nacieron bajo su ceguera Rosas y lirios lindas azucenas Verano, brisa y mar Se convirtió entonces en la nube negra En una lluvia de amor y al poeta Le deseo al cantar Canta, canta, canta de andro Pobre barranquero Que cuidar lejano Glorias a tu pueblo Canta, canta viejo Viejo canta, canta Cántale a tu pueblo Canta con el alma Canta a tu pueblo Canta con el alma Canta con el alma Pienso que Dios en su afán Por sentirte vivo Cerro tus ojos y busco el camino Destino de un hombre Pienso que te mandó la ceguera Y te dijo Un mal, un bien Para ti yo elegido Será ciego y noble Naturaleza Tú no podrás verla Tu mente sí la verá Para que te consueles De tus penas Tú te pondrás a cantar Para que te consueles De tus penas Tú te pondrás a cantar Estas son Diego Estas son Diego, Tocaimo y el valle Viviste siempre cantando tus males Tu alma miraba el sol En el topino, barranca y centelares Creciste retoño entre capitales Grande sabe el folclor Desde otro nuevo Tú llegaste al valle Abriste paso grande Entre los grandes Figura y de la canción Canta, canta entonces Alma de poesía Y brindale tu voce A la gente mía Yo te entrego todo Si tu vida cambia Yo te doy mis ojos Tú me das tu alma Yo te doy mis ojos Tú me das tu alma Porque así mañana Yo no vivo solo Yo te doy mis ojos Tú me das tu alma Yo te doy mis ojos Tú me das tu alma